Llegó el viernes, inicio de un feriado de tres días por las fiestas octubrinas. Nos dirigimos hacia el terminal terrestre para conocer los distintos destinos que han preferido los ciudadanos para pasar estos días. A Quito, con mi hijo y conmigo. O sea, voy a visitarle a mi mamá. ¿Va a pasar el feriado ya? Sí. Por 15 días. Sí, vengo de Loja. ¿Viene a pasar el feriado acá? Bueno, sí. Macará, ya tengo el bus. ¿Va a pasar el feriado ya? Al feriado, ah sí, el feriado ya. Hasta el momento no se pudo apreciar mucha afluencia de personas comprando sus pasajes. Sin embargo, se espera que en las próximas horas esto incremente. Por tal motivo, algunas personas compran sus boletos antes de tiempo. Sí, se la ven bien, muy bueno. Está lleno, los buses están llenos. Hay que comprar los boletos adelante y no nos encuentran, ¿no? El director de la Comisión de Tránsito dijo estar operativos para evitar cualquier tragedia. De tal manera que estamos todos atentos, tratando de que este feriado sea un feriado seguro para la provincia del Oro y que no se nos presente ningún tipo de inconveniente. Cabe indicar que 2.620 servidores públicos entre policías, militares, marina y tránsito resguardarán al oro.